Nos desborda el pluralismo. El apellido Ventura, recurrentemente mancillado por Luis y Adrián, fue el lunes reivindicado por Ani. Ayer a la noche, la televisión nos brindó un espectáculo soñado, para mi gusto. Por un lado, en TN, en Argentina para armar, que conduce María Laura Santillán, estaban debatiendo Horacio González, sociólogo, a favor del gobierno, y por el otro lado, en otra posición, Beatriz Arlo. A mí me parece que el gran debate al que estamos asistiendo, sobre medios de comunicación, pueblos originarios, recursos energéticos, simbologías nacionales, que ponen en vilo a la historia misma del país, como lo puso el Bicentenario. El Bicentenario no era una caja cerrada de conceptos que había que recrear, sino había que pensar de otra manera la historia nacional. Yo no soy de las personas que se entusiasmó con el Bicentenario, yo creo que hay un nacionalismo por default. O sea, me parece que no pasó nada en esos días que pueda significar algo para adelante. Yo creo que si se acepta que una mayor participación en la esfera pública es necesaria, el Bicentenario ha contribuido enormemente para eso. No fue un simple torneo para historiadores o un concurso para hablar de Mariano Moreno, aunque también pude haberlo sido. La ausencia de Sarmiento en esos festejos fue increíble. La de Alberti fue extraordinaria. Y te diría, la de José Hernández fue extraordinaria, porque nadie sabe cómo manejar el Martín Fierro. Dado que, como por un lado están los pueblos originarios y por otro lado en Martín Fierro a los gauchos no les gustan los indios, no hay nadie que piense ese conflicto del siglo XIX, puede explicarlo. A mí me provoca una profunda tristeza, porque yo reconozco a Beatriz Arlo desde hace muchos años, siempre en posiciones contestatarias, maoísta, peronista, meiatrosquista. He participado en el 79 en manifestaciones contra la dictadura, donde nos han corrido de casualidad los dos juntos. Entonces, quería ella que en la escuela y en los medios hay un nacionalismo. Todo en la tradición argentina da para que haya una especie de patriotismo por default. La escuela y los medios de comunicación son patrióticos en la Argentina. Por eso yo ajusto el foco, no digo que no sea importante, al contrario. El patriotismo es importante y mucho más en naciones periféricas y de segunda categoría como es la argentina. Es fundamental el patriotismo, lo es, pero ajustemos el foco. Que diga ella que en la escuela y en los medios hay un nacionalismo. Eso es un patriotismo de efemería que evita la verdadera posición nacionalista en sentido de antiimperialista, ¿no es cierto? O que diga esto, que no le importa nada las manifestaciones populares. Las condiciones que yo pido para el 2011 es que el gobierno que salga no sea después de mí el diluvio, en el uso de reservas o en el uso de fondos o en el uso de fondos del ANSES. Yo no creo que eso exista. Sería pensar que estamos viviendo en un país irresponsable. Es un país que está en medio de una profunda discusión, pero no es un país irresponsable. Yo creo que es un país irresponsable. Es un país que inaugura una, en su mayor ciudad, inaugura una estación de subterráneo del 2010 para el Bicentenario. Yo creo que es un país en el cual hay que ponerse las pilas. Yo creo que se construyan estaciones de subte, pero no voy a medir las potencialidades colectivas, anímicas, políticas e intelectuales de la Argentina porque no se hayan construido más estaciones de subte. O esta estupidez de la estación de subte. No me indigné mucho en mi casa, ¿no es cierto? Así como me indigno a muchos periodistas que he conocido, que eran hombres progresistas, que en la primera muestran caras horrorosas. Bueno, esto es lo mismo. Beatriz Arlo, que ha dado clases en Cambridge, ahora es otra Beatriz Arlo de la que yo conocí en la juventud. ¿Por qué Galazo cree que Beatriz Arlo ya no es la Beatriz Arlo que fue? Y porque es la fama. Porque es la fama porque ahora publican La Nación y publican Clarín. Es un problema de vanidades, ¿no, Alberto? Claramente. Sí, sí, sí. Es decir, los medios cercan a los intelectuales molestos y peligrosos. Cuando por allí les dan cabida y de buenas a primeras los levantan a los grandes diarios, porque La Nación la pone en primera plana, Beatriz Arlo, ¿no es cierto? Y Clarín en la revista Aida de todos los domingos. Por un lado en TN estaban debatiendo Horacio González. Por el otro lado, Beatriz Arlo. Y por otro lado, a la misma hora estaba 678 el programa de ATC. 678 Convirtz arma un gran programa. Más allá de que uno pueda estar a favor o en contra, no hablo de esto. Digo que es un gran programa de televisión. Es una forma de editar, una forma de mostrar la realidad diferente. Es un programa que marca tendencia. Y sé que en todas las redacciones, en todas, la gente lo ve. Los periodistas lo tenemos que ver, lo vemos. Porque me parece que es imposible no mirarlo. Es imposible no saber qué pasa en 678. Pero hay alguien que me interesa mucho de 678, ¿no? Que es Sandra Russo. Me parece que es una persona que tiene muchísima argumentación. Es muy, muy sólida. La seguimos desde Página 12. Y yo pensaba ayer, ¿no? Qué interesante sería, por ejemplo, que Beatriz Arlo pudiera ir a 678 a debatir. Y también qué interesante sería si TN pudiera invitar a Sandra Russo a debatir también con Tomás Abram. No sé con quién, con quien se les ocurra. Pero esto es una mezcla que me gusta, me parece que la Argentina se merece y se debe. No todo del mismo tono. Me parece que el verdadero debate, con argumento. Nos convenció, Ani. Qué mejor oportunidad para continuar cultivando el pluralismo e invitar a 678 a Beatriz Sarlo. Cuando quiera, Beatriz. El programa es suyo. Y a usted, Morales Solá, allá va Sandra. Que tenga suerte.